Buenas tardes a todos, con gusto procedemos a la clase de teoría general del proceso de hoy 22 de febrero del 2022. Con los temas que trataremos el día de hoy va a ser la función jurisdiccional y la competencia. La función jurisdiccional está contemplada en las páginas de las 65 a las 76 a las 78. Del libro de la licenciada de Juárez y de la competencia de las 79 a las 84, como una guía, ¿verdad? Yo les publiqué en Buenas Tardes a Todos, qué bueno que ya están reportándose ahí presentes, muchas gracias. Cuando hablamos de jurisdicción, comenzaremos con ese concepto porque se confunde un poco en el uso diario que es jurisdicción. Algunos dicen es que eso cae dentro de mi jurisdicción o yo tengo jurisdicción o la jurisdicción del departamento de Guatemala o de la municipalidad de Guatemala, etc. Y precisamente para preparar el examen, quería yo ahorita, como alguien me está preguntando detalles del examen, pues el examen normalmente yo les compartí un laboratorio y unas diapositivas. Ahí es donde vamos a basar la guía del estudio, ¿verdad? Vamos a tomar el libro de la licenciada Crista de Juárez como base y pueden ustedes también consultar si quieren la bibliografía que tenemos sobre jurisdicción y competencia y los demás temas en los otros libros de la clase. Hoy lo que quería era darles una aproximación al tema de jurisdicción y competencia que se confunden y básicamente tenemos que decir lo siguiente. Se habla de jurisdicción como que tiene distintos significados, entonces tenemos que entender qué es eso de la jurisdicción. A veces hablamos de que la jurisdicción es el ámbito territorial del municipio de Guatemala, etc. También hablamos, si se confunde con la palabra competencia, vamos a ver ahorita, yo tengo jurisdicción, por decir, tengo competencia para conocer de determinados asuntos. Les compartí un material corto pero bastante claro sobre las diferentes acepciones que tiene esta palabra. También algunos hablan de la jurisdicción como poder. Como dice, yo tengo atribuciones o dentro de las atribuciones de mi cargo, de los poderes de mi cargo, yo tengo tales funciones. Y también se habla como la función jurisdiccional, que es a la que me quiero yo referir en esta clase. La función jurisdiccional, lo he insistido varias veces, está regulada por el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y ahí dice Cabal que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Guatemala y corresponde a los tribunales la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Si yo tuviera que decir una definición corta y precisa de jurisdicción, de función jurisdiccional, esa sería. Juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Vamos a ver, aquí estamos en el 203. Y los otros organismos le tienen que prestar el auxilio, ¿verdad? Pero esa sagrada, digamos, función de dar una garantía jurisdiccional de respeto de las normas jurídicas le corresponde a los tribunales y son los que están encargados de darle positividad a las normas que están así vigentes en los códigos, ¿verdad? Al respecto, en la licenciada de Juárez, la licenciada de Juárez nos da un concepto de jurisdicción en la página 65 y dice que la función jurisdiccional consiste en una función pública, es cierto, lo hace directamente el Estado, no puede delegar esa función, realizada por los órganos competentes del Estado de acuerdo a las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus controversias de relevancia jurídica eventualmente factibles de ejecución. Adivinen de quién es esta definición? Obviamente desde el tratadista Eduardo Couture, que es el padre del derecho procesal y que nos dice que es una función pública, porque no la puede ejercer otra entidad que no sea el Estado, realizada por los órganos jurisdiccionales competentes del Estado. ¿Cuáles son los órganos competentes del Estado? Pues a los que la Constitución le dice, solo ustedes pueden administrar justicia, juzgar y promover la ejecución del juzgado y hay que usar o respetar las formas requeridas por la ley, o sea, le dice cuál es el trámite, cuál es el procedimiento, cuáles son los derechos de las partes, todo eso está regulado por la ley para que sea un debido proceso. ¿Se recuerdan que el artículo 12 de la Constitución nos habla del debido proceso? En virtud de la cual, y en eso consiste precisamente la función, por acto de juicio, o sea, por una decisión judicial, se determina el derecho de las partes para dirimir sus controversias de relevancia jurídica. Entonces, lo que tiene que hacer el juez es decir, bueno, yo tengo esta situación que yo tengo que dirimir, que resolver y que decidir quién de las dos partes o cuál de las partes tiene la razón, a quién le concedo quién tiene el derecho y quién no lo tiene. Y entonces voy a dictar esta decisión, ese es el acto de juicio. En eso consiste juzgar el caso, el caso concreto. Tengo una controversia que ha sido sometida al juzgado, al tribunal, y él tiene que decir a quién de las dos partes le da la razón. Y esa decisión, cuando ya queda firme, es eventualmente factible de ser ejecutada con el auxilio de la Fuerza Pública. Señor, esa casa no es suya, es del otro señor. Señor, usted fue vencido en juicio después de un debido proceso y con auxilio de la Fuerza Pública lo vamos a retirar de esa casa porque a esa casa a usted no le pertenece. O usted no pagó su renta y entonces tiene que salir. Después de un debido proceso se determinó que debe salir y se ejecuta con auxilio de la Fuerza Pública. Esa es la función jurisdiccional, es darle certeza, darle efectividad, darle positividad al derecho que está vigente y que cuando lo confrontamos con los casos concretos tenemos que llegar a una conclusión. Esa conclusión, después de decidida y después de analizada por los posibles recursos que se interpongan contra esa sentencia, queda firme y entonces es cuando se puede ejecutar con auxilio de la Fuerza Pública. Si se fijan, es una función muy importante porque el juez actúa en ejercicio de la soberanía del Estado. Todos hemos renunciado a un pedacito de nuestra libertad y le hemos dicho, para no hacer justicia entre nosotros, vamos a encargarle al Estado que le haga justicia en nombre de todos. Y cuando tengamos un problema no vamos a ir a hacernos justicia por mano propia, sino que vamos a entregarle el problema al Estado que tiene la función de resolverlo, decidir quién tiene la razón y una vez decidido, firme esa decisión, se ejecuta con auxilio de la Fuerza Pública. En eso consiste. Entonces, es resolver los conflictos de relevancia jurídica y satisfacer las pretensiones de las partes. Yo quiero que a esa persona que considero que me cometió un delito, que me agredió, etc., quiero, esa es mi pretensión, quiero que le condenen a la pena de muerte. Y la otra persona dice, no, señor, yo no lo hice o yo no participé en ese hecho o si bien participé, pues fue en legítima defensa, lo que fuera. Entonces, el tribunal, en ejercicio de la función jurisdiccional, tiene que decidir si procede o no procede esas pretensiones, que son contrarias. Uno dice, pena de muerte, y el otro le dice, no, a mí absuélvame. O uno dice, 20 años de prisión, y el otro dice, soy inocente. O uno dice, mire, la casa es mía. No, la casa yo la compré, es mi propiedad, manténganme ahí. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el juez, esa decisión tan importante, y que cuando se llega la cosa juzgada, cuando ya tenemos firme esa sentencia, ya lo único que falta es ejecutarla, cumplirla, y si la parte no la quiere cumplir voluntariamente, la parte vencida, se recurre a la fuerza pública, legal, legítimamente autorizada, porque hay una sentencia que ha resuelto un conflicto, satisfecho a las pretensiones de las partes. Y les digo satisfecho, porque yo le pido una cosa, y la parte contraria le pide lo contrario, o algo distinto. Y el juez le tiene que decir, bueno, concedo esta pretensión, y deniego esta. O deniego esta, y concedo esta. Pero el juez tiene que, digamos, decir la decisión, la línea divisoria, y quién tiene la razón, y quién no tiene la razón. Y eso tiene varias funciones. Una es tutelar el derecho de los particulares. Yo tengo un derecho de propiedad, yo necesito que me lo mantengan. O si tengo un derecho a la vida, o un derecho a la libertad, pues yo quiero que eso se cumpla. Entonces esa es una función importante de la jurisdicción. Tiene que tutelar ese derecho de los particulares. También tiene que actuar la ley. Tiene que darle positividad a la ley. No sirve de nada que la ley esté por escrito, y que esté vigente, si al final del día no se va a cumplir. Entonces necesitamos que se cumpla, que se le dé positividad. Y también se complementa la legislación, porque se supone que las leyes están para regular la conducta de los seres humanos. Pero cuando se transgreden las leyes, o cuando hay un caso de aplicación de esa ley, necesitamos que esa ley se cumpla. Y el quien el encargado de hacerla cumplir es precisamente el que tiene su cargo, la función de la jurisdicción. Y hay un interés colectivo en la satisfacción de esas controversias, porque a todos nos interesa que el día que tengamos una propiedad, o el día que tengan una deuda, que nos la paguen, o que nos respeten nuestra propiedad o nuestra vida. Y el día que alguien nos haga una ofensa a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestro patrimonio, a nuestro honor, etcétera, pues se aplique la norma que defiende ese derecho tutelado. ¿Verdad? Y, como les decía también, el Estado tiene que sustituir a la justicia privada. Usted no se puede hacer justicia por mano propia. Yo le voy a resolver, cuando haya una ofensa o un problema que usted tenga, yo lo voy a resolver conforme a derecho, y me voy a hacer respetar la ley. Y, entonces, por ahí habla de que no es lo mismo el acto legislativo que el acto jurisdiccional o el acto administrativo. Ya habíamos hablado un poquito de esto. El Estado se divide en tres funciones principales. Administrativas, es nombrar a una persona para un cargo público, imponerle una multa, recolectar los impuestos e invertirlos en la forma para los intereses colectivos. Ese es un acto administrativo de esta función ejecutiva. El acto legislativo es crear normas jurídicas. Donde no había una norma, viene el Congreso o el organismo legislativo y crea la norma jurídica. Y el jurisdiccional es esta actividad de aplicación del derecho. Tenemos las normas de la costumbre, la jurisprudencia o la legislación. Tenemos el caso concreto y los comparamos para llegar a una solución a ese conflicto. Cuando ya tenemos una solución, y esa solución queda firme, lo único que falta es ejecutar esa decisión para que no se quede en letra muerta, sino que si tal persona es dueño de la casa, pues que se la entregue. O si tal persona tiene una deuda, que la pague y si no, que se le embarguen sus bienes y su sueldo o lo que fuera para hacer cumplir su vehículo, sus cuentas bancarias, para hacer cumplir esa norma jurídica, esa decisión. Y de ahí, ¿cuáles son las cargas? La función jurisdiccional, pues como ustedes ven, es un servicio público. El Estado tiene que prestar ese servicio público de administrar justicia, porque si no, lo que va a pasar es que las personas van a comenzar a hacerse justicia por mano propia. Si no tenemos una herramienta adecuada para hacer justicia, si la municipalidad no me pasa, les va a poner un símil. Si la municipalidad me pasa barriendo la casa, el frente de mi casa, yo ni siquiera me preocupo. Pero el día en que la municipalidad no pasa y se comienza a acumular basura en frente de mi banqueta, yo tengo dos caminos. O no me importa, o llega un momentito en que digo yo, bueno, mejor voy a conseguir una escoba y voy a barrer yo, voy a pagar a alguien que barra mi banqueta, o voy a ver cómo resuelvo el problema de basura que tengo. Nos organizamos los vecinos y lo demás. Lo mismo ocurre con los conflictos. Si yo tengo un conflicto y hay una entidad o un organismo encargado de resolverlos cuando ocurra, pues yo se lo entrego al organismo y se resuelve. Pero si no hay una respuesta adecuada, entonces comienzo yo a buscar mecanismos para resolver esos conflictos. Eso es lo que pasa muchas veces con los linchamientos. Cuando la sociedad no percibe que la justicia está funcionando, que la jurisdicción está haciendo su papel, comienzan a manifestarse esos tipos de conductas. No es justificarlo, pero es una posible explicación de lo que pueda pasar, ¿verdad? Es un derecho público y subjetivo del Estado porque el bien común está la administración de la justicia y que los derechos se apliquen a todos por igual, ¿verdad? Y también es un deber del Estado porque no nos pueden prohibir la justicia y es indelegable porque la justicia normalmente, no normalmente, siempre la tiene que ejercer el Estado. No podemos decirle, mire, vamos a encomendarle a un grupo, a una fuerza privada que haga las funciones de administrar justicia. Como lo dice la Constitución, ninguna otra entidad o ninguna otra persona puede intervenir en la administración de justicia. Esta es una cosa que a mí me gusta mucho recalcar porque en los últimos años hemos tenido algunas funciones o algunas entidades que vienen a decir, bueno, yo me voy a encargar de la justicia en Guatemala. La justicia la tiene que administrar el organismo judicial porque el artículo 203 le otorga con exclusividad absoluta la administración de la justicia. ¿Verdad? Dice el tercer párrafo del artículo 203 la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establece. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Y eso nos lleva inclusive a cuestionarnos como se hizo en su momento si encomendar alguna función o algún apoyo a la administración de justicia a entidades internacionales o a entidades fuera del organismo judicial no constituye una serie digamos violación a la función jurisdiccional a la exclusividad que el organismo que la constitución reserva específicamente a los tribunales. Cualquier otra persona que se arrogue el ejercicio de la función jurisdiccional inclusive está cometiendo posiblemente un delito porque es una garantía del organismo judicial la independencia funcional la independencia económica la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia salvo los casos establecidos por la ley. Eso está en la constitución en el artículo 205 y por eso se les otorga derecho de antejuicio a los magistrados y a los jueces para no poder ser removidos sin que previamente haya se haya seguido el trámite del antejuicio un prejuicio para ver si corresponde o no corresponde entonces es una de las funciones muy es más importante de la administración del estado la administración de justicia la función jurisdiccional y tiene cinco elementos que son notio vocatio judicium coercion y executio están en latín pero se parece mucho a los nombres a lo que a lo que se dice en español entonces el notio o conocimiento de causa es el término que se usa para decir bueno lo primero que tiene que hacer un juez en ejercicio de la función jurisdiccional también habría que decir algo la jurisdicción está encomendada a todos los miembros del organismo judicial a todos los jueces y magistrados ¿verdad? cada quien lo va a ejercer dentro de su competencia pero ese es un tema que veremos despuésito pero todos los jueces tienen estos cinco elementos o ejercen estos cinco elementos de la jurisdicción el notio que es el derecho de entrar a conocer de un asunto al requerirse del juez su actuación él debe imponerse del caso y decir bueno si yo soy juez y voy a entrar a este a este a resolver este problema ¿verdad? y entonces tengo que ver si las partes son capaces si yo tengo la función de juez si yo soy jefe director general de rentas internas yo no soy juez o director de la SAT yo no soy el juez la función jurisdiccional la ejerce el el funcionario del organismo judicial y aquí por ejemplo en las municipalidades de Guatemala se acostumbra nombrar a los jueces de a los jueces municipales ellos no son del organismo judicial y están invadiendo funciones jurisdiccionales se ejerce con exclusividad absoluta por los miembros del organismo judicial no de la municipalidad entonces el juez de asuntos municipales está invadiendo contra la constitución contra el artículo 203 funciones que únicamente competen al organismo judicial conforme al artículo 203 la bocatio es la facultad de citar o convocar por eso se llama bocatio convocar a las partes a que tienen la obligación de concurrir al juicio en un juicio ordinario por ejemplo en lo civil el juez dice bueno le doy audiencia por nueve días a la contraparte a la parte demandada para que se presente a defenderse la emplazo le otorgo un plazo para que venga al juzgado y conteste dentro de nueve días máximo la demanda si no la contesta le voy a seguir el juicio en rebeldía en eso consiste la función esa de bocatio la primera es no poder echar a conocer del caso concreto yo soy juez voy a echar a empaparme este caso a conocer a analizar el caso ¿verdad? y veo si soy juez si las partes tienen capacidad para ser parte si estamos usando el debido proceso conforme al artículo 12 de la constitución porque recuérdense que nadie puede ser condenado ni afectado a sus derechos sin antes haber sido citado oído y vencido entonces yo antes de entrar a un caso digo bueno si yo soy juez y las partes son competentes para ser partes en el proceso entonces voy a entrar a conocer este proceso bocatio este caso concreto bocatio es la facultad de convocar a las partes para que puedan para que tengan la obligación de concurrir como les digo les va a fijar una audiencia en lo laboral dice bueno tal día a tal hora vengan las partes y si no vienen se les va a seguir el juicio en rebeldía les está dando la oportunidad de ser citados para ser oídos en el proceso si usted no viene pues yo voy a seguir el juicio en rebeldía el que no comparezca en los casos penales además del abocatio de convocarnos tiene la facultad de decirle bueno mire venga necesito someterlo a usted a un proceso penal y si usted no viene voluntariamente yo estoy dictando una orden de aprehensión y lo vamos a a conducir lo vamos a a a a aprehender para que provisionalmente esté presente en el proceso si usted no quiere venir pues de todos modos a la fuerza lo vamos a conducir lo vamos a traer aprehendido no está todavía tal vez digamos estamos condenados no es lo mismo una condena a prisión que una orden de aprehensión pero si quiero asegurar que usted esté presente aquí en el proceso entonces lo cito le doy la oportunidad de decirle mire a usted lo están procesando por tal delito tal persona lo acusa conforme a lo que dice la constitución en los primeros artículos ahorita les digo en qué artículo está eso en donde le dice el artículo 7 por ejemplo toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente de forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención usted está suscitado por tal proceso y está detenido por tal proceso tal delito autoridad que la ordenó usted está siendo por tal juzgado porque no lo puede ordenar la policía el que ordena las detenciones es un órgano jurisdiccional y lugar en el que permanecerá usted va a permanecer en tal lugar bajo resguardo ¿verdad? y le voy a leer sus derechos conforme al artículo 8 y como el artículo 6 de la constitución dice ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito y falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente ¿verdad? salvo que haya delito flagrante en donde vieron a tal persona cometiendo el delito o inmediatamente después de cometido y lo puede detener inclusive un particular poniéndolo a disposición del juez competente en un plazo que no excederá de 6 horas ¿verdad? pero inclusive dice que el funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente por una detención ilegal si no se cumple con que estoy deteniendo a alguien sin orden de juez competente o cuando o no hay delito flagrante que es la excepción ¿verdad? bueno entonces ese es el segundo elemento de la jurisdicción el bocatio el tercero se llama coertio y es la facultad de emplear la fuerza emplear medios coercitivos coertio para el cumplimiento de las resoluciones y medidas dictadas y ordenadas por el juez en el proceso con el objeto de que se desenvuelvan normalmente la coertio significa por ejemplo que el juez dice bueno vamos a hacer un allanamiento en tal caso obviamente hay que hacerlo como dice la constitución de seis de la mañana a seis de la tarde con orden de juez y previos motivos que se le justifiquen al juez para ordenar un allanamiento un arraigo un embargo un reconocimiento judicial aunque eso ya caería en materia de prueba más bien el coertio es bueno embarguele las cuentas detención deténgalo para que se tenga que presentar al proceso arraiguelo porque no se huya del país no se ausente del país si no lo dejan entrar ordena que la fuerza pública ingrese al lugar para cumplimiento de las resoluciones judiciales entonces el coercio ya tiene una facultad y coercitiva en donde el juez tiene la posibilidad de decirle a la fuerza pública que colabore con detener a una persona a un banco que tiene que embargar las cuentas a un patrono que tiene que embargar el salario a las autoridades de inmigración que tienen que impedir la salida de la persona del territorio nacional porque el juez tiene esas facultades coercitivas durante para asegurar el desarrollo del proceso a un testigo que no quiere colaborar se le pone ahí mire bajo apreciamiento de conducción si usted no viene yo lo voy a mandar a conducir ahí se manifiesta esa facultad o elemento de la jurisdicción que se llama coercio la cuarta elemento es el judicio dictar juicio dictar sentencia emitir un juicio bueno aquí después de analizado los hechos las pruebas y demás yo decido en este sentido esa es la facultad que se llama judicio dicto la sentencia lo que dice aquí es declarar el derecho es la facultad del juez para dictar sentencia poniendo fin al litigio con carácter de cosa juzgada bueno yo al final de todo lo que he escuchado y habiéndole dado las oportunidades a las partes para que se manifiesten para que prueben y demás mi decisión es esta ese es el elemento de la jurisdicción que se llama la judición y finalmente la última función o elemento de la jurisdicción que se llama la executio que es el imperio para ejecutar y hacer cumplir las decisiones dictadas por el juez en el proceso y afirme la sentencia le decimos bueno esta persona pasa a cumplimiento de la condena 20 años de prisión esa es ya ejecutar lo decidido o esta persona tiene que entregar el inmueble o tiene que retirar se ha retirado el inmueble o si hubiera pena de muerte pues vamos a hacer la aplicación de la pena de muerte en cumplimiento de una sentencia entonces esa es ya cuando con auxilio de la fuerza pública el juez ordena que se cumpla lo decidido esas son las cinco facultades o elementos de la jurisdicción notio la posibilidad de entrar a conocer bocatio la facultad o posibilidad de obligar a las partes a que se constituyan en el lugar del proceso y si no se constituyen en el lugar del proceso para defenderse cuando son citadas pues voy a seguir el juicio en rebeldía de quien no comparezca el coercio es para dictar todas aquellas medidas coercitivas durante el desarrollo del proceso que aseguren que voy a tener personas cosas que a mi me interesan incorporar al proceso pruebas yo le fijo un plazo a un perito o a un experto para que me dicte un dictamen que necesito ¿verdad? impido que una persona salga del territorio nacional le congelo sus bienes le arraigo o le embargo perdón sus bienes intervengo una empresa esas son las facultades coercitivas y el judicio es ya dictar la sentencia es decir bueno esta es mi decisión y cuando ya esa decisión queda firme entonces se ejecuta que es el último elemento de la jurisdicción hay varias clases de jurisdicción pero está la jurisdicción eclesiástica para asuntos de la iglesia está la jurisdicción administrativa digamos puede decir bueno yo soy el director de fiscalización de la SAT y tengo tales facultades pero esa no es la jurisdicción que nos interesa eso se habla como les digo en el documento que les mandé las múltiples acepciones del vocablo jurisdicción pero aquí la que nos hablan también algunos de jurisdicción militar pero lo que nosotros nos interesa aquí es la jurisdicción procesal o civil la facultad de administrar justicia conforme a la ley y entonces esa es la función de resolver conflictos y controversias de relevancia jurídica aplicando la ley y ordenando que se decida ese caso ese problema concreto que fue sometido a conocimiento del órgano jurisdiccional con una decisión que al quedar firme se pueda hacer ejecutar por eso se dice que muchas veces cuando hay un divorcio voluntario pues ahí no es una no se está ejerciendo jurisdicción porque si ya están las dos partes decididas a divorciarse ahí no hay conflicto ¿verdad? solo se habla de la jurisdicción cuando es contenciosa cuando hay conflicto y ese es donde se manifiesta pues la 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 verdadera jurisdicción cuando se habla de jurisdicción voluntaria por ejemplo una adopción en donde hay acuerdo de la madre biológica en otorgar el el niño en adopción y de los padres en adoptarlo y solo se está verificando el cumplimiento de ciertos requisitos pues ahí no hay ningún conflicto en el momento en que hay un conflicto dice la madre biológica yo no quiero dar a mi hijo en adopción ahí comienza la la jurisdicción contenciosa en donde ya hay que decir bueno aquí hay un problema que resolver le robaron el niño a la señora o o o la están coaccionando etc entonces deja de ser voluntaria el caso y se convierte en una verdadera jurisdicción en donde se va a resolver un conflicto si no hay conflicto como en el divorcio por mutuo consentimiento en la adopción en la titulación supletoria pues ahí lo que está haciendo el juez es verificando ciertos requisitos que la ley le exige pero no está resolviendo un conflicto o controversia de relevancia jurídica ¿verdad? y entonces en el artículo 58 la ley del organismo judicial dice que la jurisdicción es una y eso sí es cierto todos los jueces del organismo judicial ejercen jurisdicción todos lo que vamos a tener diferentes es la competencia que es el otro punto que vamos a ver ahorita pero en el 58 dicen vamos si quieren comenzamos con el 57 que dice la justicia la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley a los cuales corresponde otra vez la definición de jurisdicción la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado y dice que es igual es gratuita e igual para todos salvo lo relacionado con las costas judiciales según la materia de litigio y toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley en el 58 dice que la jurisdicción es única para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos y ahí ya estamos hablando del tema de competencia la competencia como vamos a ver más adelante no es más que cómo dividimos el trabajo dentro del organismo judicial ¿verdad? pero todos los jueces ejercen jurisdicción o sea en conjunto todos los tribunales ejercen la función jurisdiccional ¿cómo dividimos el trabajo? pues lo dividimos conforme al artículo 62 en donde ya hablamos de competencia los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia del territorio que les hubiera sido asignado lo cual no impide que los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a defecto en otro territorio aquí vemos la diferencia entre jurisdicción y competencia la jurisdicción es eso que todos los jueces ejercen la competencia es dentro de su función jurisdiccional se distribuye el trabajo entre todos los tribunales y entonces le vamos a decir bueno usted es un juez de lo civil por ejemplo o usted es un juez de lo penal ahí estamos usando un primer criterio para distribuir la competencia que se llama competencia por razón de la materia y vamos a decirlos de una vez la competencia son los límites dentro de los cuales el funcionario del organismo judicial ejerce su jurisdicción entonces la corte o la ley o el nombramiento le van a decir a los miembros del organismo judicial que todos ejercen en su conjunto una función jurisdiccional le va a decir usted es un juez para materia civil para materia laboral para materia de trabajo para materia de niñez y adolescencia usted es un juez para para tributario contencioso administrativo usted es un juez ahora hay jueces de femicidio etcétera le van a dar por razón de la materia ese es un primer criterio otro criterio va a ser por razón de territorio usted es un juez de primera instancia del departamento de Guatemala ese va a ser el territorio para el cual los casos que usted va a conocer van a ser los que se conozcan los que ocurran en el departamento de Guatemala no se vaya a escuintla porque ahí hay otro juez que tiene competencia para ejercer su jurisdicción en ese departamento entonces los delitos que se conocen que se cometen en el departamento de Guatemala van a estar sometidos al juez de primera instancia del ramo penal del departamento de Guatemala ya vamos con criterio materia penal departamento de Guatemala hay otro criterio que es el de grado y hablamos ahí de juzgado de primera instancia el juez de primera instancia va a conocer en primer grado para conocer de los delitos para dictar sentencia de los delitos cometidos en el departamento de Guatemala pues va a haber un juez de sentencia de primera instancia un tribunal de sentencia de primera instancia penal del departamento de Guatemala y entonces va a ser en primer grado cuando esa decisión del tribunal de sentencia se apela se eleva en segundo grado para que lo conozca la sala de apelaciones del ramo penal que cubre los departamentos por decir algo de Guatemala Escuintla y Zacatepeques por decir algo entonces ahí estamos viendo que la competencia de la sala de apelaciones del ramo penal que va a conocer ese caso que era del departamento de Guatemala va a ser ramo penal va a conocer todos los casos que sean dictados por los tribunales de primera instancia de Guatemala Escuintla y Zacatepeques y en segundo grado porque ya conocen en apelación entonces esa es la competencia por razón de grado y por razón de la cuantía como les decía el otro día los jueces de paz conocen hasta cincuenta mil quetzales por ejemplo y los jueces de primera instancia de cincuenta mil quetzales un centavo para arriba y los de valor y los asuntos de valor indeterminado entonces el otro criterio sería competencia por razón de cuantía o valor las faltas por ejemplo ustedes van a ver que los jueces menores o los jueces de paz son competentes para conocer de esos casos voy a poner aquí un ejemplo estábamos en el sete cincuenta y pico el sete no jueces de primera instancia por ejemplo los jueces de primera instancia en el artículo noventa y cuatro dice la corte suprema de justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia en donde hubiera más de uno les fijará su competencia por razón de la materia de la cuantía y del territorio entonces si hay espérame que esto se está acabando la batería y vamos a ver si podemos si podemos mejorar esta situación creo que es aquí y a continuación voy a ver qué preguntas tenemos con mucho gusto entonces les decía que en el artículo noventa y cuatro nos dice que las jueces de primera instancia la corte suprema de justicia determinará la sede y distrito cuál es la sede pues si está en el departamento de Zacatepec la antigua probablemente va a ser la antigua Guatemala va a ser la sede la ciudad de antigua Guatemala si estamos en en el departamento de Quetzaltenango puede haber un juzgado que tenga su sede en Quetzaltenango y otro juzgado con sede en Coatepec verdad y el distrito es más o menos coincide con la distribución de los 22 departamentos de Guatemala en cada departamento debe haber por lo menos un juez de primera instancia donde hay más de uno entonces la juez divide el trabajo dice bueno usted es competente para el ramo civil usted para trabajo para asuntos laborales y usted es para asuntos penales usted va a ver económico coactivo y usted va a ver femicidio y les va asignando la competencia por razón de materia que rama del derecho es la que van a conocer cuantía usted va a conocer juez de paz hasta 50 mil quetzales de 50 mil en adelante juez de primera instancia y el territorio usted va a ser para el departamento de Guatemala para Quetzaltenango para Altavera Paz o el juzgado va a ser de paz va a ser para el municipio de Chovarrancho esa es su competencia por razón del territorio esto lo podemos confirmar en los juzgados de paz en el artículo 101 los juzgados menores que así se llaman los juzgados de paz a menos a menos que los juzgados menores se denominan juzgados de paz a menos que por su especial naturaleza la ley o la corte suprema de justicia les dé distinta denominación antes se hablaba de juzgados comarcales abarcan dos municipios y entonces se les daba la denominación de comarcales yo no sé si todavía existe alguno en Guatemala porque por presupuesto ya se ha ido logrando poner por lo menos un juez de paz en cada municipio ¿verdad? y entonces dice que en cada cabecera departamental debe haber por lo menos un juez de paz y en lo que respecta a los municipios en cada municipio cuando se considere conveniente puede atendiendo la distancia el número de habitantes extender la jurisdicción territorial de los juzgados a más de paz a más de un municipio eso es lo que les digo que son los comarcales ¿verdad? pero todo eso lo hace la corte la corte suprema de justicia mediante acuerdos administrativos en donde crea sedes y distritos diferentes de la circunscripción municipal me recuerdo hace muchos años aquí en Guatemala había un juzgado de paz para la zona 18 había muchos casos en esa zona entonces crearon un juzgado de paz para asuntos que se conocían en la zona 18 e inclusive puede haber juzgados itinerantes van de lugar en lugar con función territorial movible son juzgados móviles ustedes alguna vez habrán visto esos vehículos en donde se instalaban los juzgados de paz y el último criterio para designar la competencia o para asignar la competencia que es como les digo una división del trabajo es el criterio de competencia por razón de turno artículo 607 de la ley del organismo judicial en donde haya más de un juez de paz deben estos funcionarios permanecer en su despacho por turnos fuera de las horas de audiencia entonces va a haber juzgado turno A va a ser de 7 de la mañana hasta o de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde ese sería el turno normal va a haber un turno de 3 de la tarde a 7 de la noche otro turno de 7 de la noche a 7 de la mañana o a 8 de la mañana entonces cubrimos todo el tiempo que tiene que haber un juzgado disponible para cumplir con aquella disposición de las 6 horas de detenido para oír declaraciones primeras declaraciones de los sindicados para hacerles saber el motivo de su detención y demás entonces son no son más que formas de distribuir el trabajo dentro de los tribunales que ejercen jurisdicción todos pero en un momento dado ahorita se cometió una se obtuvo una detención de tal persona entonces ¿cuál va a ser el juez competente para que esa persona sea puesta a disposición de un órgano jurisdiccional? pues va a ser el juez de paz porque es el que está ahorita que ya estamos fuera de hora de horario normal de trabajo juzgado de paz del ramo penal porque es un asunto que está siendo detenido por la supuesta comisión de un delito del municipio de Guatemala territorial entonces y va a conocer únicamente las primeras diligencias va a escuchar al detenido le va a hacer saber sus derechos le va a decir que tiene derecho a proveerse de un abogado defensor y inmediatamente dentro de tres días máximo le tiene que trasladar ese proceso a un juzgado de primera instancia si el delito es de los que tiene competencia de pena de más de un año ¿verdad? o prisión de más de mil o multa de más de mil quetzales si se trata de una falta el juzgado de paz sigue conociendo hasta dictar sentencia de ese caso si es un delito tiene que trasladarlo al juez competente por razón de la cuantía o gravedad del caso y entonces se lo traslada a un juez de primera instancia para que se instruyan la investigación terminada la investigación que está a cargo del ministerio público pero está dirigida por el juzgado de primera instancia que eso se llaman del ramo penal narcoactividad y delitos contra el ambiente y viene el ministerio público y formaliza acusación y dice yo necesito llevar este caso a debate proceso oral entonces para eso hay un tribunal de sentencia cuya competencia es llevar a cabo esos debates se llama tribunal de sentencia del departamento de Guatemala y tiene facultad para dictar penas por todos los delitos incluyendo pena de muerte esa es la competencia por eso de la cuantía por materia es ramo penal por grado es primer grado porque estamos conociendo en primera instancia y por territorio va a ser el departamento de Guatemala y aquí no aplica turno porque turno solo es para los juzgados menores o de paz que tienen que cubrir esas diligencias completamente cuando el tribunal de sentencia dicta su sentencia y condena o absuelve a la persona se apela a la decisión y entonces va a conocerlo en segundo grado la sala de apelaciones del ramo penal porque no es un caso civil sigue siendo materia penal del territorio al que corresponda a lo mejor es para el departamento de Guatemala o a lo mejor es una sala que conoce Guatemala el progreso y Baja de la Paz por decir algo entonces esa va a ser la competencia territorial de esa de esa sala y la corte suprema de justicia que ejerce jurisdicción por materia por territorio en todo el territorio nacional tiene competencia para decirlo más claramente o más correctamente ejerce jurisdicción todos los tribunales ejercen jurisdicción pero la corte suprema de justicia tiene jurisdicción en toda la república para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley es el tribunal superior jerarquía de la república fíjense que la misma ley a veces confunde porque aquí están diciendo la corte suprema de justicia tiene jurisdicción en toda la república sí tiene jurisdicción en toda la república pero aquí deberían decir tiene competencia para conocer los asuntos o los asuntos iniciados en cualquier lugar en cualquier lugar de la república verdad o sea si hay un un homicidio en Baja Verapaz que fue sometido puntualmente al juzgado de paz del Rabinal y ese juzgado de paz de Rabinal lo traslada al juzgado de primera instancia de Baja Verapaz con sede en Salamá y ese tribunal de primera instancia instruye la averiguación y llega al ministerio público y ordena o solicita que se lleve a cabo de debate y se accede a esa solicitud el debate el debate va a ser el tribunal de primera instancia penal del departamento de Baja Verapaz transcurrió el debate y dictada la sentencia la parte que no esté de acuerdo la puede apelar y lo va a conocer la sala de apelaciones del ramo penal que conoce de los asuntos de Baja Verapaz Guatemala o Baja Verapaz la división territorial que haga la Corte Suprema de Justicia y después si aún así no estoy de acuerdo con lo decidido por la sala de apelaciones del ramo penal que conozca los asuntos de Baja Verapaz yo puedo interponer un recurso de casación que lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal que tiene competencia en toda la República de Guatemala no sé si con esta explicación les aclaro un poquito más me gustaría que aprovechen para leer los artículos del 51 que habla de la función jurisdiccional y que tiene funciones administrativas nombramiento de jueces trasladar jueces y demás y las funciones más importantes que son las jurisdiccionales y ahí de la función administrativa habla de los artículos 53 en adelante que son puramente como se administra internamente la Corte el organismo judicial y la función jurisdiccional que comienza en el artículo 57 que es lo más importante que yo necesito que ustedes lean el 57 en adelante hasta el porque aquí habla de Corte de Apelaciones Corte Suprema Juzgados de Primera Instancia Juzgados Menores y vamos a llegar hasta por favor el artículo 107 para ver estos temas vamos a ver si hay alguna otra preguntita por acá alguien preguntaba licenciado una duda nos podría dar antes algo dar antes detalles sobre el examen metodología y más por favor ustedes vieron el laboratorio el laboratorio habla de doctrina y habla de casos prácticos entonces a mí me gusta ir formando en ustedes esa aptitud de ir del caso abstracto de lo que está en la doctrina o lo que está en la ley a los casos concretos entonces ahí ya les hablo del caso de los chinitos del caso de las holandesas del caso de los diferentes situaciones que tienen ustedes que hacer ese ejercicio de confrontar qué dice la norma abstracta contra el caso concreto y llegar a una conclusión entonces el examen tiene una parte práctica y una parte teórica ¿verdad? y es en Google Classroom se les envía el examen en el formulario por Google Classroom dependiendo de algunos criterios que si los me los reservo para la hora del examen se distribuye a qué variante les va a tocar a cada estudiante para que no haya posibilidad o se reduzca la posibilidad de fraude en el examen y entonces ustedes tienen que remitir el examen dentro del periodo del examen en el formulario debidamente lleno una copia a mi correo electrónico como copia de seguridad para que tengamos si no se los aceptó Google Classroom o no los subieron correctamente pues por el correo queda la hora y el momento en que lo mandaron para ver si está en tiempo si no está en tiempo pues el examen no se acepta aquí dice página 133 y explica aparte las diversas acepciones que posee la jurisdicción sí muchas gracias Álvarez de ahí licenciado cuánto tiempo tenemos para realizar el examen normalmente es una hora con una consulta el caso 4 estoy confundido y el señor el señor argentino y se casaron los chilenos por comunidad gananciales ahí tienen ustedes que distinguir entre dos situaciones diferentes o hablan del derecho sustantivo por ejemplo el régimen económico es derecho sustantivo o es derecho procesal yo quisiera que alguno de ustedes me contestara aquí porque estamos hablando de dos cosas diferentes que régimen económico le vamos a aplicar a dividir esos bienes del matrimonio eso es derecho sustantivo o es derecho procesal si es derecho sustantivo vamos a aplicar el derecho de Argentina o el lugar donde se casaron o el lugar donde estamos llevando a cabo el divorcio esa es una primera pregunta y de ahí el derecho procesal vamos a aplicar el sistema que está vigente donde se casaron para divorciarlos o donde estamos llevando el proceso o la ley que estaba vigente cuando se casaron si fuera en el mismo país y la ley que está vigente procesalmente hablando cuando se está llevando a cabo el divorcio ese es el tipo de decisiones que ustedes tienen que tomar mire señor juez o mire licenciado me van a decir a mi en el examen para mi que este divorcio se tiene que llevar a cabo con la ley procesal argentina porque ahí se casaron y con el régimen que está vigente ahora porque es la ley que tiene que estar vigente ya pudiera ser una respuesta no sé si correcta o incorrecta ustedes lo podrán analizar o me dan una respuesta que vaya con lo que hemos estudiado en clase la ley procesal es de efecto inmediato la ley procesal es territorial la ley sustantiva cubre los casos que ocurrieron durante la vigencia de esta ley entonces ustedes me tienen que dar las doce las dos definiciones que corresponden y vamos a ver si hay alguna otra pregunta vienen casos por supuesto si de eso estamos hablando de derecho procesal entonces en todo acto jurisdiccional siempre hay tres partes los interesados y el y el neutro que es el que resuelve si el acto jurisdiccional realmente lo realiza el que resuelve las partes le plantean el caso con sus abogados en el caso de materia penal el ministerio público ejerce la función de acusación y el que tiene la sagrada función jurisdiccional a un juez le dice que el juez el la función del juez es como un sacerdocio y si es un sacerdote de la justicia o de la ley tiene que aplicar la ley a los casos concretos y esa función es la función jurisdiccional si hay tres partes o dos partes por lo menos porque hay conflicto las partes en conflicto tienen la oportunidad de ser citadas oídas y escuchadas y vencidas de un proceso a una de las dos partes la va a vencer o la va a declarar vencida no puede haber un empate ¿verdad? tiene que decidirse el caso o tiene razón o concedemos las pretensiones de A o las pretensiones de B o es culpable o inocente o es la casa es de A o es de B el juez tiene que decidir eso ¿verdad? pero el que ejerce la función jurisdiccional es el el órgano jurisdiccional el tribunal pone fin al conflicto o controversia con una decisión expresa precisa y que al quedar firme pueda ser ejecutada con auxilio de la fuerza pública vamos a ver aquí licenciado buena tarde ¿hasta qué página de teoría del proceso viene el examen? ya les dije en en el en el Google Classroom está puesto por favor consultenlo ahí porque ahorita no tengo el dato pero en el libro de la licenciada de Juárez es hasta creo que les había dicho hasta jurisdicción en competencia ¿verdad? creo que era hasta la página si no me equivoco habíamos dicho hasta la página 90 85 me parece 84 hasta la página 84 ya se me acabó la batería entonces voy a tener que no sé qué está pasando no me está cargando pero bueno cualquier duda con mucho gusto y en la próxima clase espero poder resolver vamos a ver aquí otra pregunta notio, bocatio, coercio, judicio y executio sí y siempre se tiene que cumplir porque digamos o es la idea que si hay una sentencia se cumple entonces la última fase de los elementos de la jurisdicción es notio poder entrar a conocer del caso bocatio citar a las partes tienen que venir señores aquí hay un proceso en contra de ustedes tienen tal audiencia tal fecha tal plazo para pronunciarse si no yo voy a seguir pero les estoy dando la oportunidad porque el artículo 12 de la constitución me dice que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado oído y vencido su oportunidad para ser citado su oportunidad para ser oído es cuando lo estoy citando yo le doy un plazo una carga de que tiene que venir tal día en lo penal además puede ser que le diga mire además lo quiero aquí presente para asegurar que la resulta del proceso y entonces tengo que tenerlo aquí ese es bocatio cobertio bueno yo necesito que se asegure que esta persona no salga del territorio nacional a raíz que los bienes que tiene no se desaparezcan embargo que la empresa que tiene vamos a asegurar la existencia o los fondos de esa empresa intervención que quiero entrar a tal lugar pues ordeno que la fuerza pública me abra esa puerta porque yo quiero entrar a hacer un reconocimiento judicial ahí que necesito tal testigo cito al testigo y si no viene con orden de conducción eso es el cobertio voy a dictar medidas coercitivas durante el desarrollo del proceso no tiene nada que ver con la pena la pena la voy a dictar en el próximo punto que es el judicio dicto sentencia declaro culpable inocente a esta persona y le impongo una pena de 15 años de prisión esa es la decisión y finalmente la ejecuto porque esa persona que fue condenada a 15 años tiene que pasar a cumplir en un centro destinado a cumplimiento de condenas entonces si no quiere presentarse voluntariamente pues yo lo traslado o lo capturo y lo traslado con la fuerza pública a un centro de cumplimiento de condenas entonces ahí están los cinco elementos de la jurisdicción muchas gracias Helio me agradezco por haberlos puesto ahí para se los pudiera yo resumir a los compañeros no encuentro otra les agradezco mucho su atención el día de hoy vamos a ver aquí otra pregunta las buenas noches una consulta juez de primer grado es juez de turno no yo les había hecho una una como pirámide de los tribunales el juez de turno conoce durante las primeras tres días digámoslo así y solo es porque hay que tener un juez siempre a la mano disponible para conocer los asuntos urgentes antes recogían cadáveres ahora eso creo que lo hace el ministerio público pero si tienen que conocer por ejemplo de las detenciones hay una persona detenida lo vamos a poner a disposición del tribunal para cumplir con la norma constitucional y entonces tenemos un juez de turno los jueces de turno normalmente son los jueces de paz están los jueces de primera instancia que conocen en primer grado o sea dicta la primera sentencia y la segunda sentencia la dictan los jueces o en segundo grado conocen los jueces de apelaciones y los recursos de casación que son los últimos recursos técnicos los conocen la corte suprema de justicia no sé si se va a leer al derecho o al revés este cuadrito pero entonces estos son los jueces de paz y los que pueden estar de turno para cumplir todas las horas del día en un juzgado digamos yo fui juez de paz de Chichicastenango hace muchos años yo siempre estaba de turno porque era el único juez que estaba disponible cuando hay más entonces se distribuye el trabajo y dicen bueno sea algún caso que le caiga al juzgado del turno A o del turno B jueces de primera instancia ya es cuando dictan conocen los delitos de mayor de un año de prisión o multa más de mil quetzales y dictan sentencia en primer grado se apela en segundo grado las salas de la corte de apelaciones y la corte suprema de justicia que conoce de casación de los recursos los recursos de casación contra las sentencias de la sala de apelaciones que conoce en segundo grado primer grado paz que son los que hacen turnos la corte suprema no hace turnos tiene territorio tiene competencia en todo el territorio de la república en materia por razón del territorio por razón de territorio las salas de apelaciones tendrán competencias sobre uno o más departamentos los juzgados de primera instancia normalmente tienen un departamento a su cargo como razón del territorio y los juzgados de paz el municipio o la zona o el lugar donde ejercen su jurisdicción o sea tienen competencia para ejercer su jurisdicción en un territorio más pequeño por razón de la materia puede haber juzgados en todas las ramas penal civil laboral etc la corte suprema de justicia por ejemplo tiene cámara civil y cámara penal las salas de apelaciones pueden tener el ramo penal civil laboral etc en los juzgados de primera instancia pueden conocer de materia civil penal laboral femicidio etc y los juzgados de paz pues hay juzgados civiles y penales eso espero que les haya servido esa explicación y le agradezco la pregunta porque entonces uno aprovecha para ir aclarando las dudas el juez comarcal es aquellos que cubren más de un municipio crean una cosa que es como una comarca que es el municipio de Choarrancho y San Raimundo por decir algo ese es el juez de paz que cubre esa comarca creo que ya no hay juzgados comarcales me parece pudiera ser que hubiera un lugar muy remoto con pocos habitantes un juzgado comarcal normalmente un juzgado de paz cubre un municipio se llaman comarcales cuando cubren más de un municipio buenas noches que artículo dijo disculpe de los juzgados menores 110 me recuerdo pero vamos a ver ahorita la ley del organismo judicial 94 de los de primera instancia todos esos hay que leerlos por favor 101 perdón 101 me está dando un poco de dislexia 101 gracias sí a jorge gracias feliz noche a todos 101 muchas gracias flor les agradezco su atención y espero que les haya servido la clase para las y que el laboratorio que les envié pues les sirva porque está bastante completo para el examen también las diapositivas el examen normalmente dura una hora el correo mío es abc guá las primeras tres letras del alfabeto las primeras tres letras de guatemala arroba gmail punto com y tienen que hacer la diferencia entre derechos sustantivos y derechos adjetivos o formales o procesales para ver que cuál es la solución o la respuesta correcta conforme a las normas de los artículos del 24 al 35 en la cuestión de aplicación de las leyes en el espacio y del 36 en la aplicación de las leyes en el tiempo en todos los incisos ¿verdad? ah dijeron que era procesal pues el para que les quede claro el régimen económico es materia sustantiva ¿cómo vamos a discutir ese divorcio? ¿cómo se van a distribuir los bienes? esa receta ya en materia procesal pero ¿qué régimen rige el matrimonio? en materia de norma sustantiva de fondo y vamos en preguntas directas son como nuestras propias palabras sí las preguntas directas con sus propias palabras ¿verdad? y hay casos también Marlon Escobar del 1 al 84 del libro de la licenciada de Juárez muchas gracias Marlon y Mónica 1 a la 81 creo que es a la 84 porque hay unos cuadritos ahí que también entran para explicarlo mejor ¿verdad? ¿podríamos resolver uno de los casos aquí en el curso? sí si tienen alguna duda alguna pregunta manden un sucorredito y lo vemos ¿verdad? ¿a qué hora se empieza el examen? normalmente los pongo a las normalmente los ponen a las 8 de la noche eso lo tiene que ver no tengo claro ahorita ahorita no tengo no he visto el programa pero es a la hora que diga la universidad la facultad no hay que hacer artículos sí los artículos que les leí yo debería por lo menos hasta el 100 la sección 10 a las 18 horas dice aquí normalmente a las 6 de la tarde se pone el examen para las 2 materias o a las 8 dependiendo del criterio de la facultad lo que diga el horario yo ahí si no tengo no tengo jurisdicción diría no tengo competencia no yo no tengo autoridad para poder decidir la hora eso lo pone en la facultad esa clase se ha hecho para el examen por supuesto está dentro del contenido del mismo podría explicar lo de sustantivo procesal bueno sustantivo es cuál es la norma que resuelve el caso concreto o sea cuál es la que vamos a usar en la sentencia esos bienes están sujetos a régimen económico de comunidad ganancial o comunidad absoluta de bienes o separación absoluta de bienes eso es lo sustantivo o hay causal o no hay causal de divorcio causó malos tratos causó infidelidad o causó conducta que hace imposible la vida en común y que esa es una causal de divorcio o el despido fue justo o injusto todo eso es el fondo del asunto digamos el meollo diríamos del asunto eso lo resuelve la ley sustantiva cuál es la ley que cubre esa conducta ese caso concreto y qué consecuencias tiene esa es la materia sustantiva la materia procesal es el cómo cómo discuto ese divorcio conforme a la ley procesal argentina o conforme al sistema de juicio oral guatemalteco o el juicio escrito guatemalteco la receta cuántos días le doy para que presente su prueba lo que dice argentina lo que dice guatemala lo que decía la ley cuando se casaron lo que dice ahora la ley cuando se están divorciando ese es el cómo no sé si con eso aclaro un poquito más ¿verdad? entonces ahí estamos y les agradezco mucho su atención creo que vamos a las prácticamente ya son las 7 y muchas gracias a todos